Hola que tal, yo soy Luis de Luis de Teclos Service En esta ocasión vamos a hablar de como reprogramar las llaves de un Dodge Neon Ok, así que vamos a empezar Dodge Neon 2011 Bueno, primero que nada lo que les quiero enseñar Esto es lo que voy a poner Estamos hablando de llaves originales Y que es lo que me marca en la computadora Aquí vamos a ver que es lo que marca En realidad para hacer estas cosas Se tiene que hacer con un equipo así Como este, ahí va El foco este se pone rojo Este foquito rojo significa eso Ahí vamos a ver Que es lo que significa ese foquito rojo Aquí dice que está fallando En realidad no tiene llave aquí Pero lo que voy a hacer es programar la llave Entonces vamos a hacer eso Así que pay attention A los que acaban de entrar Gracias Gracias por haber aceptado la invitación Gracias por buscar Gracias por compartir Así que ahí vamos Primero voy a tratar de volar los códigos Ahí está el motor apagado Le digo que sí Ya, ahora voy a tratar de Meterme en los códigos Aquí va Reemplazar la llave O reprogramar llaves Aquí vamos a borrar Todas las que tengan la memoria Aquí está pidiendo información Bueno, vamos a programar llaves Ahí va Aquí me está pidiendo un código Código que te venden Cuando compro la llave Lo tienen que pedir en realidad Ya que pongamos el código Ahora sí Vamos a poner la llave Ok Ahí vamos a poner lo que es la llave Ahí va otra vez Ahí se apagó la luz ya Quiere decir que el carro Debe de prender Vamos a ver ¿Qué tal? Ahí está ya Fácil Pero queremos programar otra llave La otra llave Esta llave Fue la que compré nueva Ahí va Vamos a hacerlo otra vez Ahí va Programa llave Ahí está puesta La pongo Padward Ahí está Ahí está Ok Ahí se apagó ya Se digan que no quiso Ahí me está marcando un rojo Bueno, vos seguís checando Ahí está ya Ahí no está Se debe apagar la luz Ahí está Vieron Así de fácil Ya están re programadas Las dos llaves Ahora Les voy a enseñar un poquito más Nada más para que vean Que esta cosita Que tengo aquí en mis manos O sea, esto Vamos a indagar un poquito más Ok No se me asusten Ahí va Me salgo Quiero ver Quiero ver más cosas de esto Vamos a ver Si me da códigos Porque me estaba marcando un error Ya no me marca nada ¿Se acuerdan? Ahora Vamos a ver Que se ve aquí Dice que tiene tres llaves programadas Ahorita puse dos Está bien Puedes hasta cuatro Ahí está Yo digo que ya quedó Bueno, ya lo saben Yo soy Luis De LuisGT Quiero Service Estamos para ayudarles Gracias por Estar aquí conmigo Si tienen preguntas En relación a este problema Ya saben Con mucho gusto Igual los invito Igual los invito Ya lo saben Los sábados Estoy empezando los viernes Premier Y los sábados Siempre a las siete Los invito Ok Los invito A que estemos aquí En vivo Bueno Los dejo Y nos vemos En un próximo Video Ahí ya no marca nada Hasta la próxima Bye